¡Hola! Hoy vamos a realizar el paso a paso de este sombrero a crochet. Es ideal para el verano. Puedes realizarlo con diferentes materiales y dependiendo del material lo puedes usar para el verano o para el invierno. Yo lo he hecho en tres diferentes colores, un rojo con rosa, un negro con blanco y este que es el sombrero. Este es el del tutorial que es naranja con morado. Si tienes alguna duda durante el proceso por favor déjamelo saber en los comentarios de abajo. ¡Chao! Para realizar este gorro a cuadros voy a utilizar la aguja 3,5 milímetros, dos hilos de colores diferentes, marcadores. De diferentes colores y una vez tengamos estos materiales vamos a iniciar con nuestro gorro. Voy a empezar realizando un nudo mágico de esta manera. Voy a hacer dos cadenetas al aire. Una vez lo tengamos, vamos a realizar sobre él 10 doble crochet. Entonces, vamos a ir intercambiando uno por uno el color. Lo tenemos así. Ahora hacemos un doble crochet. Intercambiamos con el segundo color. En este yo tengo preparado ya con un nudo corredizo. Aquí pasaremos, sujetando siempre el primer color para que no se mueva. Una vez lo tengamos en este punto volvemos a intercambiar de color. Sin perder la tensión, volvemos a realizar. De esta manera ya tenemos dos doble crochet de diferentes colores. Continuamos. En este punto volvemos a pasar por delante. Volvemos a pasar el segundo color. Voy a hacer el mismo proceso hasta tener un total de 10 doble crochet intercalando el colorido. Así es como debería de quedar nuestra primera vuelta intercalando hilos. Ahora aprovecho aquí para unir la primera cadeneta que hemos hecho para cerrar con un punto enano. Llegados hasta este punto vamos a continuar realizando dos doble crochet en el mismo punto que ya hemos realizado en la base. Lo correcto sería empezar en este, en el primero, que es de color naranja, para hacer el gráfico. Pero si lo hacemos de esta manera nos va a quedar el dibujo del cuadro movido. Por ese motivo vamos a empezar, en vez de este, empezaremos por el color contrario. ¿Por qué vamos a hacer esto? Como vemos ya en este gorro realizado, si lo hacemos de esa manera vamos a continuar realizando aquí el gráfico. Si lo hacemos de la manera contraria que sería empezar en el color naranja, nos quedaría movido nuestro dibujo. Vamos a empezar, vamos a empezar, para que entendamos la explicación. Hago aquí y empezaré realizando mis dos primeros doble crochet en el color opuesto, con color naranja. Pienso aquí, continúo, cambio de color, y vamos a hacer así. Siempre en el, empezaremos en el color opuesto, o finalizaremos en el color opuesto. Una vez termine esta vuelta, se verá claramente el motivo. Recordemos que en esta segunda vuelta, haremos dos doble crochet sobre una cadeneta. Continuamos, continuamos, continuamos hasta terminar esta vuelta. Así es como se verá nuestra segunda vuelta una vez terminada. Vamos a empezar con la tercera. Como vemos, aquí en la segunda, lo que decía antes, para seguir realizando lo que sería el gráfico o el dibujo, siempre deberíamos de terminar con el color opuesto al del inicio del color. Para esta vuelta, lo que vamos a hacer es empezar con un punto doble crochet en el primero, y el aumento lo vamos a realizar en el segundo, de esta manera. Uno, dos. Y en el segundo, cambiaremos de color. Como hemos visto aquí, el segundo punto lo he realizado sobre el color opuesto. Continúo. En el primero, un doble crochet. En el segundo, que sería el color opuesto, haré los dos dobles crochet. Y a su vez, cambio de color. Vamos a hacer el mismo proceso durante toda esta vuelta. Así es como se ve nuestra vuelta una vez finalizada, sería nuestra tercera vuelta. Voy a continuar con la cuarta. Para la cuarta, lo que voy a realizar es, primer punto simple, en el segundo punto hago doble crochet, y en el tercer, doble crochet simple. Y aprovecho para intercambiar color. De esta manera. Segundo, en el que haré doble crochet. Doble crochet, doble crochet, tercero, intercambio color. Continúo. Haré el mismo procedimiento hasta terminar esta cuarta vuelta. Recordemos que siempre finalizamos el cambio de color con el color contrario de nuestro hilo. Continuaré. Así es como se ve nuestra cuarta vuelta finalizada. Voy a continuar con la quinta, en la que realizaremos un aumento en cada color. Como ya hicimos en la vuelta anterior, lo realizaremos en el segundo punto. Una vez empezado, lo haremos de esta manera. Empiezo. Aumento en el segundo. Aumento en el segundo. Continúo los dos siguientes doble crochet simples. Y en el último aprovecho para cambiar de color. Haremos igual que hemos hecho hasta ahora. Solo tendremos que tener en cuenta que cada cuatro vueltas, tenemos que cambiar el color de la siguiente pasada. Como hicimos aquí, cuatro en color naranja, cuatro en color morado. Una vez los tengamos, cambiaremos al siguiente. Voy a continuar así, hasta tener un total de doce pasadas, teniendo en cuenta cada cuatro vueltas, cambiar de color. Una vez lo tengamos, continuaré con la explicación del tutorial. Cada cuatro vueltas, estoy terminando esta vuelta, número doce hacemos punto una vez tenemos la base realizada que debería de quedar así la base es la que iría sobre nuestra cabeza aquí lo podemos ver perfectamente hemos hecho desde este punto hasta aquí hemos hecho hasta el tramo hemos ido aumentando un punto en cada vuelta de cada color hemos aumentado hasta obtener este tamaño ahora lo que vamos a hacer es la parte que iría sobre nuestra frente para realizar esta parte no vamos a aumentar en ninguna vuelta vamos a realizar también doce vueltas intercambiando color como ya hicimos en esta primera como vemos aquí vamos a proceder a desarrollar este tramo de aquí uno, dos, tres que en total serían tres cambios de color con doce vueltas aquí en este tramo no aumentaremos nada empecemos aquí cambio de color ya como vemos voy a hacer la primera vuelta para que veamos como es aquí no vamos a hacer la segunda vuelta a ver vamos a hacer la primera vuelta en este último intercambio de color y continuamos, como hemos visto no he aumentado en ningún punto continuo de esta manera hasta obtener un total de 12 pasadas así es como tiene que verse la parte del gorro en la que no estamos generando aumentos es esta la forma como comenté antes yo voy por la mitad de los tres cuadros que tenemos que tener completos tres cuadros completos, uno, dos y tres para crear la zona después de la base esta sería la base de nuestro gorro y esta sería la parte siguiente una vez termine esta parte empezaremos a crear lo que es el ala del gorro continuo con este cuadro continuo hasta finalizar los tres cuadros que necesito gracias por ver el video y ahora voy a realizar lo que sería el ala del gorro para realizar el ala del gorro vamos a aumentar cada 13 puntos un punto comienzo con este color y contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve 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 diez once doce 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 cambio de color ajusto doce doce Y aquí sería el número 13. Y aquí es donde voy a aumentar un punto. Aquí. Y continúo con la cuenta. Vuelvo a iniciar la cuenta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Once. Once. Cambio de color. Once. Ajusto. Doce. Y trece en este punto. Aumento. Y aumento. Doble crochet. Y cambio de color. Voy a realizar el mismo procedimiento a lo largo de toda esta base de cadenetas de gorro. Una vez lo haya finalizado, que sería aquí, volveré con el siguiente aumento. Y estoy finalizando esta primera vuelta de lo que sería el ala de nuestro gorro en la que he ido realizando un aumento cada trece puntos. En la segunda vuelta voy a realizar el mismo proceso. Voy a aumentar un punto en cada trece puntos. Voy a hacer el mismo procedimiento hasta tener un total de cuatro vueltas en este color. Una vez lo tenga, me lo pruebo y voy a ver si quiero el ala más ancha o cómo queda una vez finalizada esta pasada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy terminando la última vuelta de lo que es la solapa de gorro. Y esta es la última. Esta es la última. De lo que es la solapa de gorro. Así es como queda. He puesto marcador en un marcador después de realizar la base. Un marcador al inicio de la solapa. Así es como queda. Ahora lo que voy a realizar para finalizar ya y cortar voy a hacer un ribete en el color naranja. Un ribete en todo alrededor del gorro. Un ribete como ya realicé en este, que lo haré en simple crochet. Y empiezo. Lo haré de esta manera. Y empiezo aquí. Lo haré de esta manera. Y empiezo aquí. Y empiezo aquí. He finalizado de realizar el ribete alrededor del gorro. Voy a coser este hilo para ya terminar la realización. Voy a esconderlo aquí. Y empiezo aquí. Y empiezo. Gracias. Y con esta última puntada damos por finalizado el tutorial de cómo realizar este gorro. Como vemos, al final el gráfico que se hace es de menos a más, siendo la solapa más. Aquí continúo con los marcadores, voy a enseñar las otras opciones que hice en color, blanco y negro, y este que ya hemos visto que es rojo y rosa. Aquí están. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y déjamelo saber abajo en los comentarios. ¡Chao! 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 ¡Chao!